Hoy te quiero contar parte de mi historia. Cuando trabajaba en uno de los informativos más importantes de mi país, no saber qué comer podía jugarme una mala pasada. Cada día tenía que hacer notas en distintos lugares y a diferentes horarios, y eso requería lo mejor de mí, siempre. Comer cualquier cosa, muchas veces de pie, y luego salir al aire y sentir al mismo tiempo una bola pesada en mi aparato digestivo, no era algo que pudiera disimular ante la cámara. Hasta que un día dije, esto así no puede seguir. Y mi inquietud y mi pasión por aprender todo sobre el bienestar de manera natural y las terapias holísticas, me llevó a estudiar apasionadamente el universo de la cocina macrobiótica. Y allí encontré lo que buscaba. Recetas sencillas y deliciosas, con cocciones simples y combinaciones de ingredientes que ya no me obligaran a tener que quedarme inmóvil en un sillón por dos horas después de comer. Macrobiótica significa gran vida, y eso era lo que buscaba. Recetas ricas y económicas, que a su vez me permitieran sentir armonía después de comer, sin gastar un dineral, ni pasar todo el día en la cocina. Y eso es lo que hoy vas a encontrar en mi recetario, nutrirme con amor. Porque además aprendí que el primer ingrediente que utilizo en todas mis recetas es la energía del amor con el que cocino mi propio plato, y eso se nota no solo en el sabor, sino también en la plenitud que experimento al ingerirlo. En mi recetario podrás contar con más de 180 páginas llenas de mis recetas favoritas, dulces y saladas, para todos los gustos y momentos del día. Las ensaladas que me hago en época de calor y los guisitos que me preparo en el invierno, crema de cereales, galletas para la merienda, mis diferentes tipos de salsas, hamburguesitas caseras, mayonesas y quesitos para untar, panqueques, bocaditos riquísimos, de todo. Además, al ser digital, lo puedo descargar y chequear los ingredientes que preciso desde el celular, cuando hago las compras y así no me olvido de nada. Si tú también quieres disfrutar hoy mismo de estos exquisitos platos de la cocina macrobiótica, envíame la palabra AMOR por WhatsApp al número que ves en la pantalla y te paso toda la información para adquirirlo. Disfrutar cada plato sin sufrir la digestión es posible.